Tweet mayor que, mayor que ceal exhortan al gobierno de Nicaragua a acatar recomendaciones de la CIRNOTA, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Tweet mayor que, mayor que ceal exhortan al gobierno de Nicaragua a acatar recomendaciones de la CIDH. Las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitidas al finalizar una visita de trabajo oficial que abarcó del 17 al 21 de mayo en el país, evidencian graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados. El Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, exhortó al gobierno de Nicaragua a atender las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitidas el pasado 21 de mayo. A parte de los cuantiosos daños económicos que la crisis de gobernabilidad está provocando a la nación nicaragüense, lo cual es lamentable, el CEAL con todo respeto y lleno de las mejores intenciones, exhorta al gobierno de Nicaragua a poner en práctica y sin demora las 15 recomendaciones de La CIDH, cesando la represión, garantizando el derecho a la protesta cívica, favoreciendo el diálogo como único método civilizado para restablecer la justicia, la democracia representativa, la institucionalidad, el Estado de Derecho y el respeto a la propiedad privada, expresan en un comunicado emitido el martes pasado. Los empresarios latinoamericanos expresan su respaldo a la alianza cívica por la justicia y la democracia y reconoce labor del sector privado en el diálogo nacional. Asimismo el CEAL muestra su solidaridad con las familias de los fallecidos, los heridos y desaparecidos a causa de la crisis social que enfrenta el país. Reconocimiento a los obispos El CEAL expresa su firme respaldo y reconoce la proactividad de la delegación del sector privado nicaragüense en la alianza cívica por la justicia y la democracia, actor fundamental del diálogo nacional en el que participa una comitiva gubernamental con la acertada mediación de la Conferencia Episcopal, CN, actualmente suspendido por la falta de condiciones favorables. Las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitidas al finalizar una visita de trabajo oficial que abarcó del 17 al 21 de mayo en el país, evidencian graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados. Adicionalmente, la declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua, aprobada de forma unánime por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OA, incluyendo el voto favorable del Estado nicaragüense, el pasado 5 de junio, deplora los actos de violencia que han causado decenas de muertos y heridos. Como organización regional de empresarios defensores de los valores democráticos y promotores de la coherencia ética, esperamos que se cumpla a la brevedad con el acuerdo entre la Secretaría General de la OEA, la CIDH y el Gobierno de Nicaragua para apoyar la investigación de los Hechos de violencia acaecidos en el periodo del 18 de abril de 2018 hasta la fecha, firmado entre las partes el pasado 30 de mayo, con el objetivo de evitar la impunidad y establecer las responsabilidades jurídicas de conformidad con la legislación nicaragüense, añade la entidad. El CEAL está integrada por más de 500 empresarios de toda la región latinoamericana, Miami y Puerto Rico.